Ecopetrol anunció que más de 22.500 millones de pesos serán destinados para tres proyectos de inversión social en algunas comunas del distrito de Barranca Bermeja. En el mes de diciembre se firmó el convenio con Ecopetrol y Alcaldía de Barranca Bermeja para la construcción de vías urbanas en el distrito de Barranca. Es importante resaltar los recursos que están cofinanciando este gran proyecto. Aquí hay una inversión aproximada por parte del distrito de Barranca Bermeja de 1.450 millones y por parte de Ecopetrol 15.250 millones, los cuales representan un beneficio para 26 barrios de la ciudad de Barranca. Asimismo estaremos interviniendo aproximadamente 67 tramos. Los 26 barrios que serán beneficiados con estos proyectos se encuentran ubicados entre las comunas 1, 3, 5, 6 y 7. Aquí también tenemos un gran aliado como Ecopetrol que en el mes de diciembre de 2022 hicimos la firma de este convenio. Es importante resaltar que aquí también tenemos intervención en la parte de alcantarillado y acueducto. Y acá nuestro aliado Aguas de Barranca Bermeja fue un pilar importante también para poder llegar al cierre técnico de esta gran apuesta. En estos proyectos también habrá intervención en la parte de alcantarillado y acueducto y por supuesto será la comunidad la principalmente beneficiada. Es una noticia excelente, es una noticia que venían luchando la muchos líderes anteriores y ahora con esta actual junta se adquiere este proyecto que es algo excelente para nuestra comunidad, para nuestros habitantes y para fortalecer esta unión entre comunidades y entre el municipio. Entre los 60 tramos que serán intervenidos suma un aproximado de 5 kilómetros de pavimentación distribuidos en vías de estos 26 barrios.